Hola. Hasta hoy, sábado 25 de abril, el número de casos confirmados en Marín con coronavirus es de 223. El número total de personas que han sido hospitalizadas en Marín son 42. De estas 42, actualmente, solo dos están en el hospital. El número de fallecidos debido al virus son 12. No cabe duda que el coronavirus ha tenido grandes consecuencias en el mundo entero. El número de gente que se ha enfermado del virus, los que han sido hospitalizados y, lamentablemente, los que han fallecido. Al mismo tiempo, ha tenido un gran impacto económico en todos los niveles. Desafortunadamente, ha hecho más evidente la disparidad entre los grupos raciales y entre los que tienen y los que no tienen. El Condado de Marín está organizando un grupo para ayudar a la recuperación económica con el fin de que sea más equitativa y sostenible. Mientras que aplanamos la curva del coronavirus y nos recuperamos de esta pandemia, no cometamos otros errores tales como no completar el Censo 2020. Muchos por temor o por pensar que para qué, ya que en un año logran su meta y se van, la realidad es que muchos conocen el amor de su vida, tienen hijos y se quedan. En este mes de abril han comenzado las encuestas del Censo. Los resultados del Censo del 2020 ayudarán a determinar cómo cientos de miles de millones de dólares en fondos federales se distribuirán a las comunidades cada año durante la próxima década. Esos fondos le dan forma a diversos aspectos de cada comunidad, sin importar el tamaño ni la ubicación. Piensa en su ruta diaria al trabajo. Los resultados del Censo influyen la planificación y construcción de carreteras, así como en los subsidios para autobuses, metros y otros sistemas de transporte público. O piense en las escuelas locales. Los resultados del Censo ayudan a determinar cómo se distribuye el dinero para programas como Head Start y para subsidios que apoyan a los maestros y a la educación especial. Por favor, completen su Censo 2020. Su estatus migratorio no importa. Y por ley, no se comparten nombres y direcciones a grupos u otras agencias gubernamentales. Suscríbase a este canal de YouTube y vaya a la página de web para mantenerse informado. Manténganse saludables, Marín. Chapo 6 18 15 17 19 19 18 19 20 Gracias.